Sí, voy a ver ir, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a venir, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sinfrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir la ley Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sinfrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Si duele una pena, se olvida ¡Cantela! Bien y bien a tu calor, ya fui Sí que sí, tu sombra de verano ardiente en sol Yo me digué, puse a llamar esta noche Ni limpiar, di por qué te marchas No te bote jamás, viviré a recordar ¡Oh! Que mi un instante esta noche, me quedé igual con la noche Pensando tu poquito de ganar, de la noche ¡Ay! Olvídame esta noche, que romántica noche Cuántas veces tu boca me grana ¡Bella noche! Otra, otra noche, otra ¡Ay! De la noche más Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra ¡Vamos! Que bonita fue esta noche, de la noche, otra Ota, otra, otra Ota, otra, 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 otra ¡Ota, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Uh! ¡Oh! Que bonita fue esa noche, me hizo el recuerdo la noche, pensando en tu boquita de grana, bella noche. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien... Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las veras se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las veras se van cantando. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos. Y todo pasa, todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que hasta tiempo buena cara, y todo cambia. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, la vida es carnaval, y las veras se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las veras se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las veras se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las veras se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las veras se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las veras se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar.